La Feria del País Es una experiencia total educativa, cultural, musical Pues tenemos como siempre el mercado agrícola con nuestros agricultores Tenemos artesanos, sobre 50 artesanos están participando este año Tenemos nuestra cocina del país Las tarimas con la música en vivo que este año tenemos a Sonora, a Pirulo y de Simanía Y para niños pues tenemos la baquería portátil Donde los niños pueden ver de cerca como se ordeñan las vacas Así que los invitamos a todos a venir a Agrópolis Termina mañana, domingo, primero de mayo Esperamos que vengan con toda su familia